When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't asustaré Just as long as you stand Ten by me, darling, darling Ten by me, oh, 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 oh Ten by me, oh, ten Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No voy a preocuparme